Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 32 y esta vez que no vi nos enfrentamos a Matrix Es la segunda vez que nos enfrentamos a ellos y bueno nos tocaba en la línea 7 en la primera sección Y pues me tocó traer a Hércules, no nos banearon a Hércules entonces es hora de traerlo obviamente Rango 4 como de que no y bueno aquí traté yo de conseguir dos misiones con Hércules Pero desgraciadamente ya tenía demasiadas eficiencias cargadas entonces no me arriesgué Tire mi especial 1 y en dado caso que la atacara con fallo para que pues igual y no le iba a hacer daño Pero pues no me iba a alcanzar a golpear de todas maneras dos especiales uno que terminé haciendo con esa Kitty Pryde Fue súper sencillo no tuve problema alguno conseguimos una carga con él y en este siguiente nodo nos tocaba enfrentarnos a Terrax Esta guerra era muy importante chavos no la podíamos perder porque básicamente la alianza que ganara era la alianza que se mantenía en Masters Ya que también Matrix estaban luchando en esta guerra para conseguir la posición de Masters Ya sea el lugar 18, 19 o 20 Nosotros actualmente ocupamos el lugar 20, el último lugar antes de bajar a Platino 1 Entonces los dos estamos jugando esa posición Y entonces esta pelea con Terrax es súper sencilla Como ustedes saben nada más cargar el especial 2 con Cosmic Boss Riders Si tienes potenciador cósmico ya fue Lo terminas liquidado con el especial 3 como ustedes vieron Y listo Bueno en esta ocasión me tocaba bajarme a Weapon X en el siguiente nodo Como ustedes pueden ver este enemigo desplegó con suicidas No sé si fue estrategia o qué pedo Pero pues eso solamente acortó la pelea que iba a hacer contra este Weapon X Entonces ya teníamos la rabia cargada Hicimos la intercepción especial con especial Conseguimos 3 crueldades Y bueno ahora solamente falta liquidar a este Weapon X A pesar de que Weapon X se regenera por los golpes críticos que le haces Pues todavía no tenía yo mis precisiones activas Entonces no era tanto el crítico que estaba yo haciendo Sin embargo la verdad el daño de Hércules es brutal amigos De hecho ni curaba yo al full a mi Hércules chavos Porque no me convenía Se come muchísimas pociones Un rango 4 bien potenciado Es muy difícil poder curarlo al full A fuerza tienes que utilizar orbes de los más grandes De los planeta tochos De los grandotes grandotes Porque los de 6000 de vida que venden con la gloria Sinceramente no son suficientes Aquí me terminé comiendo un combo de este modo Y dije esto me va a doler No tanto por la pelea Yo sé que no me iba a morir en esta pelea Solamente sabía que iba a ser larga Entonces dije me va a doler por las pociones Que voy a tener que gastar en otras peleas Entonces aquí cuál era mi estrategia Conseguir el especial 3 Ni siquiera intenté tirar especial 1 ni especial 2 Porque como ustedes saben El modo tiene un escudo Ese escudo es muy particular Porque si bien lo puedes interceptar Y lo puedes golpear El siguiente golpe lo va a bloquear No te hace parada Pero sí que te perjudica En el sentido de que no te deja Seguir haciendo combos Entonces se puede complicar en este nodo Sobre todo porque tiene el nodo de footloose Que cada que hace poder Pues consigue una ventaja de eludir Y de imparable Entonces es una pelea un poco larga Igual aproveché para intentar curarme un poco Con la desventaja de demolición que conseguía Y al final terminamos bajándolo Sin problema alguno Después de habernos comido ese golpe Utilicé un orbe de 6k de vida Y la verdad ni parece que utilicé chavos Me curó que si 3, 4% nada más Entonces dije Chin, creo que aquí debía haber activado Potenciador de regeneración No activé ninguno la verdad Conseguí mis dos misiones Con este Corvus Justamente en esta interceptada Corvus Con este Hércules Los confundo mucho porque Los dos son brutales Pero Hércules lo es más sinceramente Y bueno La verdad Esta Esta cucaracha Que podemos decir Se beneficia del nodo global Pero Sinceramente Hércules no tiene como Contrarrestar el imparable Pero La mejor forma de Contrarrestar el imparable Es haciendo daño masivo Eso es lo que hace Hércules Y bueno Nos volvimos a echar un Orbecito Y ahora si Activé potenciador de regeneración Para ver si podía Regenerarme un poco Porque como ustedes saben Aquí te regeneras un 15% Con ese potenciador Probablemente para los rango 4 Si sean útiles Porque el potenciador Actúa como Porcentaje Y no por vida Entonces Si se curan más Los rango 4 Entonces Aquí Utilice mi especial 1 Porque sabía que Si o si iba a conseguir Su falter El profesor X O sea el contador Iba a llegar a 0 Entonces cuando lo golpeara Iba a activar el fallo Pero pues mientras tengo La precisión activa En Hércules Después del especial 1 Ignoro el fallo Y si puedo hacerle daño A ese profesor X No tuve ningún problema Solamente conseguí una misión Pero no pasa nada Esta era la última pelea Que tenía con Hércules Contra esta Penny Dije 8 misiones La verdad Más que suficiente Aunque vi que Le estaba atacando el escudo Y no estaba quitándole Tanta vida Perdón Tanto escudo Tantas cargas del escudo No se lo estaba quitando Afortunadamente Esa intercepción que hice Fue sin querer Intenté golpear A Penny en defensa Y corrió hacia mi Entonces fue un golpe de suerte Lo cual nada más Acortó un poco más la pelea Porque de antemano También sabía Que iba a ser una pelea Un poco larga Porque estaba yo Casi seguro Que no lo iba a bajar A la primera Que le quitara el escudo Y como ustedes vieron Ahí vieron Ataqué al aire O sea Literal Me eché hacia atrás Usé especial 1 Para que le tirara Le diera con el especial Y Sencillamente A Hércules Bueno A Penny Se le hizo fácil Ignorar mi especial 1 Y no recibió nada De golpes Afortunadamente No me contragolpeó De vuelta Y no se complicó Tanto la pelea Pero por favor Caban Arregla tu pinche juego Como va a ser Que suceda eso todavía Y no solamente Con Hércules Con muchísimos luchadores De repente Interceptas con especiales Y no les da Otro luchador Al que luego Intentas tirarles especiales Y se recupera muy rápido Es Bishop Bishop Es uno de ellos también Pero bueno Al final Le logramos bajar A esta Penny De hecho Hasta nos curamos En esta pelea Por la demolición Y bueno Ahora me tocaba Bajarme A Apocalipsis En el siguiente Nodo En el nodo 49 Pero en esta ocasión Me tocaba utilizar A Cosmigos Raiders ¿Se acuerdan Que lo utilicé Al principio Contra ese Terrax? Bueno Me tocaba Ahora enfrentarme A Apocalipsis ¿Qué es lo que hice? Active potenciador De una barra de poder Para finalizar Con golpe débil Conseguir Mi segundo especial Y una vez Mi segundo especial Ni siquiera hice Todas las rotaciones Del Damnation Para conseguir Todas las maldiciones De Cosmigos Raiders Y que fuera Incluso más fácil Sinceramente La demolición Hizo lo suyo Vean nada más Tengo 12 demoliciones Lo único que estoy Tratando de Ni siquiera hacer Es eludir Para que no se reduja No se reduzca Mi daño Del especial Y bueno Fue súper sencillo Esa fue mi última Pelea de la temporada Chavos Y desgraciadamente Nos llevamos La derrota Chavos Si bien En mi grupo Acabamos con cero bajas Estas cuatro últimas guerras La verdad Fueron Formidables Al menos Para el grupo uno Les digo El cambio que hicimos Fue brutal Y Créanme Que a veces Chavos Si ustedes no me creen Cuando les digo Que una persona Puede hacer la diferencia En En una guerra Pues Créanlo Aquí Tómenlo como ejemplo Nosotros Toda la temporada Las primeras Ocho Las primeras Ocho guerras Bueno Si de la guerra uno A la ocho No nos fue muy bien Como grupo uno La verdad Íbamos muy mal Me tenía que limitar A darle peleas A esa persona Porque pues No estaba muy Con confianza De poder hacer las peleas Por más que Se les explicaba Que hacer Le decía yo Que hacer Etcétera Etcétera Seguía fallando Y pues Al final Hicimos ese cambio Y Vaya que funcionó Las últimas cuatro guerras Fueron brutales Para el grupo uno Casi logramos la hazaña De poder ganarles a Matrix Pero Matrix Jugó formidable Ellos solamente Ellos solamente murieron Cuatro veces Hubieron una que otra pelea Que algunos compañeros míos De hecho dijeron De que Uy esta pelea Estuvo medio rara Etcétera Etcétera Pero al menos Yo en lo personal Yo no vi nada Fuera de lo común Si bien Como les mencioné Al inicio del video A Matrix Les han llegado A dokear En otras temporadas Porque usan trampa Pero o sea No todos Es a veces De que reclutan gente De que usa trampas Y pues eso No lo pueden controlar Yo creo que Sinceramente Ellos solamente Jugaron mejor Nosotros La verdad Definitivamente Pudimos haber hecho Hasta cero bajas Pero como ustedes saben Los errores Se cometen De hecho Un solo compañero En el grupo dos Murió Por cuenta propia De él Dos veces Contra el mismo nodo O sea Murió la primera vez No debió de haber Ido a pelear de nuevo Estaba enojado Enfurecido Y por la El mismo enojo No reaccionó No pensó bien Y fue directamente Al mismo nodo Pensando que lo iba a bajar Y a todos Nos ha pasado Chavos Que entramos En modo Modo rage Y Y hacemos Lo que se nos plazca Volvió a entrar Y se volvió a morir Imagínense Ya después de la segunda muerte Dijo Ok Esto está mal Acabo de cometer Un grave error Y Pues ni modo Fueron dos errores Los primeras dos bajas Que se cometieron Una pena Ni modo Porque incluso Comenzamos ganando La guerra Matrix dio una baja Tempranamente Entonces eso nos dio Un poco más de confianza Pero aún así Después de esas dos bajas En el grupo tres Dieron tres bajas Mis compañeros Diferentes nodos Todos Pero bajas que sinceramente Se pudieron haber Evitado Un error Un error que no hubiéramos cometido Y podríamos haber ganado Porque como ustedes se fijan En la duración de lucha Llevábamos La verdad Bastante ventaja Pero pues ni modo Eso no importa Menos que empates Así que Una pena Ni modo Cinco bajas Matrix Muchísimas felicidades Probablemente ellos Consigan el Masters La única esperanza Que nos queda De conseguir La La posición de Masters Esta temporada Es que hayan doqueos Y bajen a bastantes Alianzas En la posición de Masters Lo cual La verdad Dudo Y yo creo que Al final Quedar en Platino 1 Es lo que nos merecíamos En esta temporada Creo Por nuestro desempeño Durante todas Estas doce guerras Creo que perdimos La mitad de la temporada Entonces Yo creo que Platino 1 Es merecedor Del puesto La verdad Por eso es que Bajamos ahí ¿No? Les digo una pena Pero pues ni modo Hay que tratar de reforzarnos Para la siguiente temporada Esténse al pendiente Del canal Vamos a ver Que tanto hacemos Y antes de irnos Chavos Ya saben que Pueden dejar su like Suscribirse Si no se han suscrito Y Activar la campanita Para que Youtube Les avise Cada que yo suba video Y todavía no nos vamos Chavos Les voy a dejar Con una pelea Muy particular Una pelea muy bonita Que me gustó Como ustedes saben Trato de siempre Buscar una alianza Y en las últimas Cinco guerras Soy cazador de premios En la cuenta del quesito Porque pues Con trabajo Y me da cuenta Me da tiempo De poder mover Mi cuenta secundaria Del quesito Entonces Les dejo con esa pelea Espero la disfruten Se entretengan Y fue una pelea Con el jefe Yo creo que fue Una muy buena pelea Muy digna de mostrar Aquí en el canal Sobre todo Para despedirnos De De esta temporada Un poco Amarga Pero muy buena En la cuenta del quesito Y Pues si chavos Nos vemos en el siguiente video Disfrútenla Y nos vemos En el siguiente video Bye ¡Suscríbete! 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 Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no. Oh, no.